que la verdad va a hacer que muchos de ustedes toquen madera porque vamos a hablar de los impuestos y vamos a hablar de Hacienda y vamos a hablar en cierto modo con uno de los responsables de que cada uno se queje de la parcela que le corresponde con el secretario general de Hacienda que es don José Borrell Buenas noches Yo no sé si tanto el ministro como los altos cargos de Hacienda en este y en todos los países tienen tanta impopularidad como en el nuestro ¿Esto es una cosa común a los demás países o tan solo aquí? Yo no creo que el ministro de Hacienda sea una persona impopular en este país todo lo contrario, creo que es una persona muy popular pero es verdad que la Hacienda Pública no resulta simpática en España porque el español está acostumbrado a ver en la Hacienda Pública únicamente quien le cobra los impuestos y no está acostumbrado a ver a la persona que le da cosas a cambio de estos impuestos Hay una queja generalizada que consiste en que la gente no se queja tanto de pagar los impuestos sino de que a cambio de esos impuestos no recibe tanto como debiera recibir y siempre dicen los mismos temas grandes carreteras, autopistas, una seguridad social importante, seria, etc. Bueno, ¿qué le voy a contar a usted que no sepa? Es cierto, es cierto, la mala conciencia fiscal del español la mala conciencia fiscal de este pueblo proviene de que nunca le han dado oportunidad de saber exactamente para qué sirve el dinero que paga Cuando en un país hay libertad y se puede votar y se puede echar a un gobernante que lo haga mal que administre mal la gente se preocupa por saber para qué sirve el impuesto que paga pero cuando en un país no se puede votar ni se pueden exigir cuentas a nadie entonces la gente se desentiende del dinero público y lo único que trata de conseguir es escapar al pago de los impuestos y en España nos ha faltado durante mucho tiempo libertad y esta es la razón por la cual el español todavía hoy no entiende muy bien que el pagar los impuestos no es un problema entre él y Hacienda sino un problema entre él y su vecino un problema de un español con otro español Hacienda no es nada más que el administrador Hacienda solo pasa los recibos y tiene que conseguir, claro está, que los pague todo el mundo Señor Borrell, el ciudadano de la calle tiene la impresión de que siempre pagan los mismos y que nunca son los que debieran pagar No siempre pagan los mismos yo creo que hemos hecho grandes progresos en este terreno pero que duda cabe de que esta sensación es cierta hay todavía mucha gente que escapa al impuesto le voy a poner un ejemplo en 1982, según dicen las estadísticas de los impuestos solo hubo 7.629 españoles que ganaron más de 10 millones de pesetas yo no me lo creo, supongo que usted tampoco supongo que no se lo cree nadie eso quiere decir que todavía hay muchos españoles que escapan al pago de los impuestos pero vamos progresando cada día más en conseguir que los paguen todos Sin embargo, como dicen ustedes, Hacienda cada vez más cerca que yo no sé si es una pura información o una amenaza en toda regla No creo que es una amenaza pero sí pretende ser una advertencia Hacienda cada vez más cerca quiere decir dos cosas primero, que el dinero que pagan vuelve al ciudadano Hacienda no se lo queda lo coge con una mano a unos y lo da a otros no a los mismos, claro, con la otra mano y en segundo lugar, de que esa Hacienda que durante mucho tiempo permitió que unos españoles pudiesen engañar a otros ahora no está dispuesta a consentirlo pero de eso a tener miedo hay una gran distancia la inmensa mayoría de los españoles no tiene por qué tener ningún miedo a Hacienda que no esté miedo cuando vea un policía en un parque no, y sin embargo ese policía está allí para hacer miedo a alguien, al que no cumple la ley ¿Sabe Hacienda de verdad quiénes le están defraudando? Lo sabemos cada día más En lo que va de año hemos visitado aproximadamente a unos 200.000 contribuyentes y hemos levantado actas de inspección tributaria que ha permitido ingresar más de 150.000 millones de pesetas estamos cada día más cerca de las personas que hasta ahora vivían al margen de la Hacienda Pública y eso en los próximos años se podrá mejorar todavía mucho más ¿Cuántos inspectores tiene Hacienda dedicados a la investigación fiscal? Trabajando de lleno en la inspección fiscal tenemos unos 1.500 inspectores y unos 3.000 subinspectores Es un número bastante corto, ¿no?, para tantos españoles y sin embargo llegan Es un número muy pequeño, es un número muy bajo para los españoles que somos y sobre todo, repito, para la poca conciencia fiscal de este país En este momento en España hay el mismo número de administraciones de la Hacienda Pública que había en el siglo XIX pero el año que viene habrá 236 administraciones tributarias abiertas lo cual nos permitirá estar más cerca de aquellos españoles que necesitan que Hacienda se preocupe especialmente por ellos Hombre, muchas gracias Hay mucha gente que no hace declaración porque no la ha hecho nunca y dice, si no la ha hecho nunca, ¿para qué la voy a hacer? Es más, cuando pide consejo a algún asesor fiscal y le comenta que no ha hecho nunca la declaración de Hacienda dice, pues no la hagas, ya vendrán ¿Es eso lo que hay que hacer? Hombre, a usted no se lo va a preguntar esperando que me lo diga Bueno, es cierto Esto es lo que dice corresponde al pensamiento y a las actitudes clásicas de muchos ciudadanos españoles Lo que ocurre es que el gobierno ha hecho una ley que llama Ley de Represión del Fraude Fiscal que impone unas sanciones muy severas para el ciudadano que espere en su casa a que Hacienda llegue hasta él Y no va a ser rentable No va a ser en absoluto rentable esperar a que Hacienda llegue A ese ciudadano mal aconsejado que hasta ahora ha dicho, bueno, ya vendrán Yo le aconsejaría que cuanto antes inmediatamente presentase su declaración porque si espera a que Hacienda llegue hasta él a lo mejor tarda un año puede que dos pero cuando llegue va a pagar muchísimo más que se hubiese pagado cuando lo hubiera tocado Muy agradable Yo creo que es muy agradable Debe ser muy agradable para la inmensa mayoría de los españoles Parece como que en España el listo es el que defrauda Y que los demás pues casi casi tenemos como ganas de aplaudirle Dice, muy bien, ha defraudado usted Yo creo que la sociedad española tiene que mirarse mirarse a sí misma y pensar si realmente hay que estar de parte del que defrauda o de parte del que paga Porque repito y creo que es extraordinariamente importante que lo entendamos todos Lo que no paga su vecino lo paga usted Y cuando su vecino no paga los impuestos le está defraudando usted No me está defraudando a mí Está defraudando a todos y cada uno de los españoles que cumplen con la ley Me parece, señor Borrell que usted ha reconocido que el 15% de los casados pagaría menos si tributase por separado Sí ¿Y eso es cierto? Es lo que dicen las estadísticas de los impuestos Eso es fácil de entender Tenemos un impuesto progresivo ¿Qué quiere decir progresivo? Quiere decir que cuanto más gana usted más paga Si suma usted lo que ganan dos trabajadores la suma paga más que cada uno de los sumando separados Por lo tanto en las familias con niveles de renta medios y altos el hecho de sumar los dos sueldos hace que se pague más que si se tributara por separado Eso es lo que ocurre y es de alguna forma en algunos casos exagerado y por eso el gobierno está estudiando la posibilidad de minorar de disminuir este peso de los impuestos en las familias donde trabajan los dos porque muchas familias españolas tienen que trabajar los dos para poder sobrevivir El trabajo de la mujer no es un lujo es una necesidad y el gobierno es consciente de eso y por eso está estudiando una ley que permita que esas familias españolas donde tienen que trabajar los dos porque lo necesitan no paguen tantos impuestos como pagan ahora No son excesivas señor Borrell las retenciones que se hacen sobre el trabajo personal sabiendo que más tarde en muchos casos Hacienda tiene que devolver ese dinero Hacienda en este momento devuelve dinero a uno de cada dos contribuyentes de cada dos personas que declaran uno tiene una declaración negativa ¿Por qué? Porque se le ha retenido más de lo que le tocaba pagar pero las cantidades que se devuelven son muy pequeñas en media son del orden de 15 o 20 mil pesetas por contribuyente y es muy difícil calcular exactamente cuánto tiene que retenerse porque lo que hay que pagar de impuestos depende del número de hijos que se tiene de lo que se invierte de lo que se ahorra de los gastos que se han tenido y ese cálculo exacto es imposible de hacer para 7 millones de españoles ¿Y ese dinero que retiene Hacienda aunque luego lo devuelva no produce ningún interés durante el tiempo que ha estado en las arcas de Hacienda? Le produce un interés de Hacienda, claro Hacienda, claro Por supuesto La ley establece que hay que devolverlo antes de 6 meses Si se devuelve después de 6 meses entonces hay que pagar dinero al contribuyente por los intereses que Hacienda ha recibido Se entiende que 6 meses es el plazo mínimo que tarda la administración de Hacienda en revisar las declaraciones y hacer las devoluciones ¿Sigue siendo la filosofía del gobierno aquello de que gane más quien más trabaje y no el que mejor puesto tiene? Esa es una filosofía muy sana que este gobierno está empeñado a llevarlo allí donde paga donde pague otro que haga lo que quiera pero donde paga el gobierno es decir donde pagamos usted y yo y todos los que nos están escuchando donde pagamos los contribuyentes el gobierno está empeñado en una lucha feroz por conseguir pagar más a quien más trabaja y no como usted dice a quien más y mejor puesto tenga Señor Borrell denos una pista hacia donde se dirigirá el año próximo principalmente la inspección fiscal Fundamentalmente hacia aquellas rentas que no son de salarios sabemos perfectamente que los españoles que viven del trabajo dependiente que tienen una nómina les es muy difícil defraudar prácticamente imposible en cambio todos aquellos españoles que su ganancia no la declara otro sino que la declaran ellos mismos realmente les es más fácil defraudar a hacienda yo no quiero acusar a nadie pero las estadísticas son también bien claras los empresarios por término medio declaran 500.000 pesetas al año de renta en 1982 los trabajadores casi 100.000 los agricultores 100.000 pesetas al año en media es evidente que aquí hay bolsas de fraude manifiestas y por eso repito que sin querer poner en cuestión a ningún colectivo específico la inspección de hacienda ya ahora se está mirando con mucho menos cuidado las declaraciones de los trabajadores para estudiarse con una exquisita atención las declaraciones de profesionales y empresarios porque como le digo son la clase de rentas a las que les es más fácil defraudar y dígame señor Borrell es cierto que dentro de la administración subir de categoría profesional es tanto como bajarse el sueldo pues ocurren absurdos como este concretamente en mi ministerio en el ministerio de hacienda cada vez que he nombrado a alguien director general le he bajado el sueldo y eso como se entiende eso se quiere decir que el estado paga mal paga mal no solamente porque pague poco en algunos casos sino porque tiene un sistema de pagar que no es paralelo a la responsabilidad de los trabajadores y eso hay que reformarlo también porque es completamente absurdo que cuando a alguien se le pide más esfuerzo más dedicación más responsabilidad se le baje el sueldo no ocurre con todo el mundo afortunadamente pero en la administración pública española muchas veces no hay ninguna relación entre lo que usted hace y lo que usted recibe como sueldo ¿es bueno para hacienda que los ciudadanos que los españoles ahorren? muy bueno para hacienda y muy bueno para el país ¿y que sean propietarios de su propia vivienda? eso es un problema individual de cada uno a haciéndale es absolutamente indiferente que la gente sea propietario o no señor Borrell secretario general de hacienda ¿son ustedes los malos de la película a pesar de todo lo que ha dicho? a mi me parece que no yo estoy absolutamente convencido de ser el bueno porque una cosa es ser el bueno y otra cosa es ser simpático en el puesto en el que yo estoy tengo que decir que no muchas veces al día más veces decir no que decir que sí y eso no me hace amigos precisamente pero porque sabemos lo que cuesta cobrar los impuestos nos preocupamos mucho de que no se gaste más de la cuenta y muchas veces hay que decir no a los que quieren gastar más porque sabemos que los españoles no quieren pagar más impuestos de los que pagan y muchas veces hay que insistir y adoptar actitudes poco simpáticas para conseguir que ningún español defraude a su vecino pero eso es inevitable me parece que sería muy malo que yo pareciera bueno en Estados Unidos cuando uno entra o sale cuando entra fundamentalmente le miran en ese librote grande que tienen y no generalmente por si está reclamado por la justicia por otros temas sino fundamentalmente por hacienda ¿ese sería un sistema aquí que nadie pueda salir del país si no ha pagado debidamente hacienda? ¿ir con el papelito? bueno cuando comparamos la administración tributaria española con la administración tributaria americana es que estamos evidentemente a años luz cuando hemos hecho una ley de represión del fraude y alguien se ha quejado diciendo son ustedes unos exagerados hay que ver todo lo que hacen para luchar contra el fraude a mí me gustaría que viesen qué pasa en Estados Unidos qué pasa en Francia en Estados Unidos ingresan en la cárcel cada año 300 ciudadanos por delito fiscal en España que yo sepa no ha entrado nunca nadie y me parece no es que tenga ganas de mandar a nadie a la cárcel evidentemente no es mi deporte favorito pero me parece que es absolutamente imprescindible que con respecto a los delitos con la hacienda pública seamos igual de severos que con los delitos con respecto a la hacienda privada no es por darle idea señor Borrell pero yo he estado en un país en el que las matrículas de los coches cambian cada año y las dan a la vez que paga uno el impuesto de hacienda no le digo nada lo que se nota el que lleva la matrícula blanca cuando todos los demás la llevan amarilla le agradezco la sugerencia le agradezco la sugerencia la estudiaremos con cariño no es necesario que la estudies simplemente la estudiaremos con cariño pero me parece que no hace falta llegar a eso hay cosas mucho más elementales y mucho más inmediatas que seguramente nos pueden ayudar igual que el cambiar la matrícula de color un tema que he escuchado por ahí mientras estaba hablando con usted si sabe que multa van a tener que pagar aquellos que no han declarado nunca cuando hacienda llame a su puerta depende de quien sea depende de quien sea si es un pequeño trabajador un pequeño comerciante un pequeño empresario que realmente el hecho que hubiese declarado no le hubiese significado pagar mucho no va a pagar prácticamente nada la hacienda pública no se va a enseñar con los pobres pero si es una persona que le debe mucho a los demás y ha intentado vivir al margen de la colectividad a ese le va a salir muy caro muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias señor Borrell por estas palabras yo no sé si este aplauso espontáneo ha sido por lo último que ha dicho o por el conjunto de lo que ha dicho no lo sabemos lo dejamos ahí en esa incógnita muchas gracias repito por sus palabras aplausos 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 aplausos